¿Qué es el laboratorio de microbiología de la Facultad de Salud? ¿Qué es el laboratorio de microbiología de la Facultad de Salud? ¿Qué es el laboratorio de microbiología de la Facultad de Salud? ¿Qué es el laboratorio de microbiología de la Facultad de Salud? ¿Qué es el laboratorio de microbiología de la Facultad de Salud? ¿Qué es el laboratorio de microbiología de la Facultad de Salud?